Hola a todos, aquí Mano el Ecue en un nuevo video chicos, y sean bienvenidos a uno mas de Mutants Genetic Gladiador Aparte de eso, como han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo mas OP que puedan estar amigos Como se los digo siempre, y espero lo esten pasando muy pero que muy genial, el día, la tarde o la noche de hoy chicos Porque miren, como ya saben, ya toca esos videitos donde tenemos que depender de nuestra suerte totalmente Ya saben a que me refiero, ese típico video pues donde podemos girar en el Mutant Magnes, comprar algunas cositas Pero no, no es ninguna de esas, sino que directamente hoy toca lo que es girar en un reactor Y nada mas y nada menos que en el reactor de Dark Fantasy, este reactor donde esta pues uno de los jefes mas facheros Donde esta mejor dicho el Mutante con mas daño del videojuego, osea un golpe de este Mutante y pac, te reinician la vida Locura total lo del Goutar el Cruel, que bueno, obviamente chicos, ya desde nosotros desde el año pasado Tenemos todos los reactores completados, así que tenemos fichas de sobra Y bueno, Goutar el Cruel, me encantaría obtenerlo pues para dejarlo de etiqueta de vez en cuando Aunque preferiblemente para ayudar a todos serían los múltiples Pero que un ratito esté disponible ahí con su individual, mega poderoso, porque como lo he dicho es el Mutante con mas daño No está mal, así que chicos, el día de hoy quiero que me acompañen, quiero que me deseen suerte Para ver que me toca, si me tardo 5 giros, 10 giros, no me toque la misma suerte que tuve en el reactor del Zeus Que madre mía, ese tercer Zeus, como dolió de verdad, gasté como 60 fichas de reactor Creo que esta es otra mala, ya, me voy a enfadar, bueno, todavía no es imposible, pero no, y otra vez queda lo mismo Dale, dale, Manu, respira, otra vez, si no me tocan este ya me voy a ir desinstalando el videojuego Esto está de broma, ¿no? Esto está de broma, pero hasta Pekín, este tiene que ser el definitivo Porque esto es increíble, esto debe ser falso Y otro humano perfido, por dios, déjame en paz, me ha tocado el tercer Zeus, pero madre mía, ¿a qué costo? 60 fichas, chicos, para un Zeus Así que, ya saben amigos, dejen desde ya ese poderoso like para desearme la mejor suerte posible A ver si de verdad tengo una suerte y me toca todo bien y me toca en los primeros intentos O si tengo la mala, mala suerte y bueno, y me toque... no, no sé qué me puede tocar Así que, bueno, vamos a empezar desde ya, ya tanto alardeito Ya ahí, como ven, le quedan 5 horas disponibles al reactor Estoy grabando en la madrugada antes de que se vaya Así que, bueno chicos, primer giro desde ya Así que, vamos a buscar lo que es ese Goutar el Cruel Que bueno, ok, se va Yelda, se va el Casto, perfecto, los dos peores del reactor No, ya se va de primer al Goutar el Cruel, empezamos mal, empezamos mal Bueno, empezamos un poquito mal, un poquito incómodo Así es amigos, vaya suertecita Nos dan un Mexical en el primer intento, así que ok Tan fácil no iba a estar, ¿no? ¿O ustedes creían que me iba a tocar de primeritas? Sí No, así que vamos por el siguiente intento Perfecto, ok, todo bien No puede ser, pero aguanta hasta el siguiente giro Lo quitan de primeras Pero qué mala suerte la mía Ok, ya me estoy alterando porque, ok, esto no está teniendo buena pinta Es que me lo quitan de primera, amigos Ay, 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 cuidado, hay que tener cuidado en esto, hay que tener cuidado en esto Así que tercer intento chicos, sin miedo al éxito Vamos a darle directamente, ojo Ok, quitan Mexical, quizá quitan de Singer Los que me acaban de tocar ahorita No puede ser Aguanta Perdonen chicos, perdonen por los gritos No puede Es que no ha quedado ninguna final Y eso es lo que me preocupa En ninguna final, el Goutar, el cruel, no quiere quedar al parecer Me chupa tres pingos Ok, todavía son tres intentos Todavía podemos aguantar Darle aquí al cuarto sin problemas Y esperar que, bueno, vaya avanzando Y ahí está girando el Goutar Me están tocando todos Bro, me estás diciendo que me tengo que completar el reactor así Imaginariamente Para que me lo den O sea, ya me dieron, ¿qué? Ya me dieron Yelda Mexical Casto de Singer Falta que me den el bulldozer ¿Qué está pasando? Me está Voy directamente con el siguiente giro O sea, ahora me tiene que Y lo quitan de primeras Ok, Manu No grites Tranquilo Me van a dar el bulldozer aquí Significa que No me dan el bulldozer Ok, obviamente lo digo por troll O sea, no tiene por qué seguir En la rotación No solamente que parecía gracioso Porque me habían dado los cuatro Cuatro diferentes Y me quitan ahora al Goutar el cruel de primeras Mundo Universo ¿Qué quieren de mí? ¿Qué quieren de mí? ¿Cuántas fichas quieren de mí? ¡Las quiero todas! ¡Qué locura! Quieren más de lo necesario Así que, ok Siguiente intento Ok Ya este sería el sexto intento, amigos No, sexto, ya Ok ¡Oh! ¡Primera vez! ¡Goutar! ¡En una final! ¡Goutar! ¡Goutar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Ya era hora, amigos! ¡Vamos! Se viene ese Goutar El cruel Girando en este reactor De dark fantasy, amigos ¡Vamos! Lo logró, señor ¿Lo logré? ¿Lo logró? ¿Lo logré? Lo logró Aunque no lo crean Estoy súper, súper feliz Porque pues ya me tocó ¿Cuántas fichas he gastado? Para ver si fueron seis intentos Seis, ¿no? Si fueron seis No, no, no Fueron Fueron sí, fueron seis ¿No? Veinticuatro fichas Veinticuatro fichas Para un Goutar el cruel En realidad salí barato Chicos, ¿qué dicen? Le doy otro giro De suerte Ok, chicos Le doy el extra Le doy el extra Por ustedes Le doy el extra Por ustedes Porque me siento Con suerte De que va a salir El Goutar el cruel En este girito Por el apoyo Que ustedes me han brindado Ey, ey ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡En serio! ¿Qué está pasando? ¿Qué? Que en internet Hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos ¡Me vuelvo demente! Dos Goutar el cruel Dos Goutar el cruel consecutivo De verdad, bro Yo estaba bromeando Yo estaba bromeando con esto Amigo Y Y Que tengo dos Goutar el cruel En dos intentos seguidos ¡Me vuelvo demente! Ahora tengo el poder absoluto Y me la pedo Oh, amigos Mejor suerte No puedo tener O sea, ya me he gastado Toda la suerte De aquí A toda mi vida En el videojuego Ya tengo miedo Ya tengo miedo Pero ahí tenemos Dos Goutar el cruel, chicos Así que, bro Si esta suerte No mereces el poderoso like No mereces la suscripción Amigos Cliquenlo desde ya Pero eso fue desde los likes Que dejaron desde el principio Chicos, se lo agradezco una barbaridad Ok Ya eso fue muy cursi Ya eso fue muy típico Pero, de verdad ¿Qué es esto? ¿Qué suerte este herido? O sea, esto no tiene ningún sentido No soy yo No es mi cuenta No soy yo No soy yo No soy yo Me vuelvo demente, amigos Así que, bueno Dos Goutar el cruel Ya tenemos uno Pero creo que ese lo tenemos En la nevera Pues ya sabemos Que tenemos para la siguiente Para la siguiente Lo tenemos en la nevera No, yo creo que lo tengo descongelado De verdad Lo tengo descongelado Por aquí Por acá Aquí está O sea, miren lo que pega en Evo Cuatrocientos treinta y dos Pega doscientos cuarenta mil Y bueno Y ahí lo iré preparando De siguiente etiqueta Y ojito ¿Será que viene Se viene videíto Con triple Goutar El cruel en un futuro? Bueno, en un futuro Pero bastante lejano Para guardar los Goutar Para etiqueta Pero bueno, chicos Díganme qué opinan Cuál ha sido su mayor golpe de suerte Porque de verdad No me estoy creyendo Lo que está pasando De verdad Qué locura total Amigos Es que todavía No lo creo Todavía no lo creo Dos Goutar el cruel seguido Dos Goutar el cruel En veintiocho fichas ¿What? Creo que el karma Fue el karma Pero a la inversa Fue el ¿Cómo le dicen? Bueno, no sé No sé cómo le dicen Pero esto fue por el tercer Zeus Que me costó Más de sesenta fichas rector Que por fin el juego Me premia por algo Así que amigos De verdad Que estoy muy pero que muy contento Muchas gracias por el apoyo Les recuerdo No quiero ser pesado Activen esa campanita Suscríbanse Que ya hemos llegado A las treinta y seis mil suscriptores Muchas gracias por el apoyo Y sin más nada que decir Que también tengan la misma suerte Y aquí Es donde Me despido Adiós Más de sesenta fichas Lo Lane ¡Suscríbete al canal!